Me animé a decir, con todo el cariño que le tengo a Eduardo Peta, me animé a decir que es una improvisación del presidente de la República el haberlo nombrado ministro de Educación. Yo creí que en un año, a lo mejor íbamos a mejorar, a lo mejor pensé, bueno, si le cambiamos ahora, vamos a perder tiempo, ahora te digo que vamos a perder el tiempo que dura este gobierno y este Eduardo Peta vamos a perder en educación. Y sigo sosteniendo, entonces era, por ejemplo, una afrenta. Y yo no tengo por qué ocultar lo que yo creo, o sea, yo tenía otra expectativa, yo quiero una persona que tenga conocimiento de educación, que pueda decir, bueno, vamos a crear este sistema y vamos a buscar este plan, este objetivo, nuestros chicos van a estar preparados para poder desempeñarse en el mundo globalizado, nuestros chicos van a poder hacer esto, van a poder enfrentar las situaciones que van a venir, que no van a ser fáciles en el mundo de aquí en adelante. Y ya se estaba convirtiendo en un mundo competitivo, ahora va a ser el doble de competitivo. Y vos me vas a decir que en el Paraguay hoy estamos preparando a nuestros chicos para lo que va a venir. Esas son las cuestiones que me preocupan. Ahí escuchábamos lo que decía el senador Enrique Baqueta. ¿Improvisado le dijo? Improvisado. O sea... Le dijo improvisado al presidente. No, al presidente. El líder, para que ustedes se den cuenta, porque después nosotros somos los locos, para que se den cuenta nomás. El propio líder, ex líder hoy, de la bancada del movimiento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Ah, más y nada menos. No estoy hablando de cualquier senador. No estoy hablando de cualquier soldado. Estoy hablando... Del mero mero. ¿Del mero mero? Fíjate, fíjate. Entonces, cuando hablamos de la figura del senador Enrique Baqueta, que el propio, porque la semana pasada lo ya le estaba dando. Sí. De todo dijo la semana pasada. Sí. Bueno. Y hoy dice... Es de que también fue una improvisación por parte del presidente de la República. O sea, con el cariño que le tengo. Él le mimó primero a Petta. Así es. Y después lo degolló. ¿Entendés? O sea, primero... Le puso saliva primero. Claro, primero... No, no, no. Quédate ahí, ¿verdad? Porque con el cariño que tengo, pero un improvisado, porque no entiende absolutamente... No, no. Bueno. Entonces, le llamó a su presidente, le llamó improvisado, para que se den cuenta de que el gobierno de Mario Abdo Benítez es un gobierno improvisado. Tampoco es... Hay que ser demasiado lúcido para darse cuenta que es lo que dijo Baqueta. Es verdad, ¿verdad? El presidente es un improvisado en muchos aspectos, no solo en educación. Petta no puede ser nunca ministro de educación en ningún país de este mundo, ni siquiera en una ciudad, ni siquiera en un barrio puede ser Petta, director de una escuelita. Ahí está, ahí está saquerando. No, no, no. Ni siquiera director de primaria puede ser Petta. Pero también Baqueta, que mucho tiempo tardó para darse cuenta. Porque yo no creo en la inocencia de Baqueta y que su crítica sea solamente porque él quiere aportar algo para el país. Mentira, mentiroso. Mucho, mucho, mucho tiempo y muchos años. Incluso manejó la justicia con el jurado de un juiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Digo bien. Así es que venirte a presentarte como una ovejita que huyó de los leones, yo al menos no me como. Claro, lo que pasa es que, ten toda la razón, Arturo, pero lo que pasa es que ahora mismo no está buscando nada. Entonces, lo que hacemos es tomar lo que está diciendo directamente. Y con relación a lo que decía Arturo, de que no hace falta ser un político o un no sé qué para darse cuenta de la inoperancia de Marito. Pero como dice o como plantea Álvaro, lo que pasa es que está diciendo a alguien de su mismo equipo. Por eso suena fuerte. Que diga, no sé, a alguien de otro lado que Arturo, no sé qué cosa, va a ser diferente a si yo que soy. Intereses, chicos. Esto pasa en la política todos los días. No es la primera ni la última vez que va a pasar en Paraguay. Bien, hablando de senadora...